en dimensión latina FM están todos tus artistas. Hola que tal amigos, les saluda Enrique Iglesias, yo yo familia soy Daddy Yankee, no lo cambies quédate en sintonía en la casa Daddy, Daddy, quédate tú también número uno en la web y ahora dimensión latina FM, tu radio por internet presenta programación en vivo, estaremos transmitiendo a través del Facebook Live, comenzamos, y nos vemos en el próximo video. Hola, hola, feliz viernes, mi nombre es Elsa López de la comunidad de Cheranático, Michoacán, ¿cómo están? callar tan que no buena aquí más cura tan este felicitar igual ya maniam en diman jure inspiración a que lo quita maquia a no y perquer que me aguantaba pero diamant ya me dure el píriton a todos los maestros maestras felicidades pero pues felicidades a todos los maestros a todas las maestras por darnos de ese regalo de la enseñanza del aprendizaje de bueno de ustedes si no ustedes no somos y sus hijos a mi canal puede chanapi andy estejo y cuanta pero es maya mendienden por el píriton en gachan y carne canco este mar a pep o king una manera que tenía paring de sapi chanan este es un bechco lenda en el k kermak wanda para pariam en diámbra de agua y nombre de timbo con guanengas canoca operan ma ma miam bakaraz en maestro y chan a no por el píriton en gang es cual escuela principalmente en este primario main miam bakaraz en main bokech no solamente intercurets en dicción carán oa linda sino ponen sin dicción a match me am bakar sin día in date in the end por en píriton y a cámara pein curran hace afecto marat y cuantía a no así que el kermont aparat caís diamante y cero echan a no ya me decidió en negación quince napa y mando el kermaganda para taja cuáles acá caer o caparines que te quedan cestita maculip que a no ca maternete pues si nada a los maestros también a los que te dejan impacto como lo que decías mencionaba la abrención hace rato este a esas maestras a esos maestros que que pues realmente impactan tu vida o de alguna manera lo sigues recordando como por ejemplo yo recuerdo mucho a mi maestra de tercer grado cuando primero llegué aquí a los eeuu obviamente no sabía hablar inglés pero y estaba en el programa de y es como se llamaba en ese entonces en ese entonces en donde los niños iban a sus clases para aprender inglés como su segundo idioma pero pues el inglés era mi tercer idioma y bueno recuerdo mucho a mis shaffer a meses carter y que por cierto a meses carter volví a verla a ella después de muchos años porque ella fue mi maestra de sexto y séptimo grado en la escuela eres en mero school y ahora que estoy trabajando en el distrito 200 pues la volví a ver igualmente pues si a cualquier maestro maestra que quieran mandarle este saludos o que los recuerden con mucho cariño o que les haya dejado una lección una lección o puede sirven por esta maestra porque me dijo tal cosa pues yo seguí luchando muchos estudiantes se quedan de esa manera ¿no? 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 no? ¿no? ¿no? no? ¿no? 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 Me escurriendo ya no sé salir, para yo ya seré mis orajos Ay, mucho amor, mejor es que aquí no me te pedí Para que no es que ya no me atanarán Uriquino lizar, pamocos, uriquino lizar de abuelas Paguapaguangirgitongirmiazo, nadirgarás en Guayasú Y me dijo, tu origines ahí en buracos Cuando te diste el recuerdo y te voy a dar Un barito que ya te salía Seri nalí, y que ni sube, lo curaco acá Música Uriquino lizar de abuelas Paguapaguangirgitongirmiazo, nadirgarás en Guayasú Y me dijo, tu origines ahí en buracos Cuando te diste el recuerdo y te voy a dar Un barito que ya te salía Seri nalí, y que ni sube Juraco acá Me dices de él Música La única estación de los latinos en Chicago y el mundo Dimensión Latina FM Solo música buena Música 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 para el maestro que era para el escasez y está maquilloso que ha intentado este primo gonzalo y juana lucas que queremos mandar para parchar en griselda castillo que en de pitch piderasmo campos que noel lópez que en de salvaldovinos que en de arzola rossi que en de jose quique snowden que en de y watts lucas que queremos mandar para parchar en gato ni ministerio en garek una cachin facebook arica timbo gaminix hueca xanitit este ayango por esa nambe en boca chan miras que chinden a este cura xanini es cual parte de la indecor en para que el chiano ya intentan para en guis mamaras y su estados unidos que hay su chica ya en este caso ya guanica guanicas este guanda cuesta cajaca capar nena nena haman bar con sapilla este sander este sesure colindska en joshua en joshua guerra cuera timura para en la nana hang nena haman para y maximen queen purangoría ya es mater sapi ya no invocan y max andats pampa carácter ya no por en gas no capacidad ya para rengoren sino que nix es no cura no en el show en el show por el penado aquí de este juro en perecha casa píxas y onda naranía que imax y sesión ya en acsap y no ocurre en goreguan y cuáles maestro hecha y me intervienta muchas clases clases especiales al turismo voy a caer descargarse ansan y yo yo no sabía no pero no no por en gas no ocurre en guren sino y nix es un guanica menos cura en un hará acá a ver si gastan guay de sandera español en botasana a angustan de los que a no pero más que nada el tema de hoy sería más bien la educación este precisamente porque como habíamos comentado en uno de los programas anteriores que tendremos la visita de rené urbansky aquí en el programa en el mes de junio la primera semana de mes de junio estará ella visitándonos y bueno este tuvimos la oportunidad de ir al al décimo cuarta cumbre anual para padres bilingües aquí en chicago por parte del distrito y bueno es este básicamente una conferencia muy grande en donde padres de todos los distritos y de todas partes atienden o asisten a esta conferencia y hay diferentes diversos talleres en donde podemos ir a aprender sobre otras cosas qué es lo que están haciendo otros distritos con sus programas de de y entonces este precisamente como lo que cuenta la abrencia ahorita es sobre algunos niños que no es necesariamente que no tengan la capacidad de hacer algo o de aprender sino que a veces muchos de los maestros nos recomiendan dependiendo de cómo ve el estudiante pero hay muchos casos en las que a veces no es necesariamente que el estudiante no pueda simplemente a veces tiene otro otras áreas de dificultad que pero que se pueden estar trabajando precisamente de ese tema estábamos platicando con con rené el día de hoy sobre un estudiante que pues tenía un poquito de dificultad en ciertas áreas y los maestros le recomendaron a la mamá de que pues tendría que ir a educación especial pero esta mamá fue muy persistente les dijo no es que yo conozco a mi hija yo sé que ella es tímida es así es asá pero ella puede o sea yo no quiero que ella esté en educación especial obviamente hay este situaciones en las que a veces pues los niños si tienen que estar en educación especial y hay a veces en donde pues no si la mamá no quiere saber que los padres también tenemos derecho de decir no no quiero que mi hijo esté en educación especial y por favor o sea que le den la oportunidad a este estudiante a sobresalir bueno este estaremos platicando más sobre este tema a través del programa este el día el día 11 de mayo en la cumbre de padres bilingües asistimos a un taller sobre taller pre universitario preparación hacia la universidad con un enfoque familiar aquí básicamente es universidad para padres de parte de northern illinois university que se encuentra entre ellos tienen un programa en donde les ofrecen a los padres a asistir a un curso para enseñarles que eso cuáles son los pasos que deben de tomar tanto ellos como sus hijos como estudiantes para prepararse hacia el camino de la universidad el tipo de apoyo que hay aquí en los eeuu como ustedes saben tenemos una diversidad de de situaciones hay también estudiantes sin documentos pero ellos también pueden conseguir asistencia pueden hay oportunidades y hay opciones también bueno aprovechando ese taller el día 11 platicamos con las presentadoras y las invitamos a que también asistieran al programa para dar información a los padres y y pues sí invitarlos a que a que si viven por el área de teco pues que puedan ir a asistir a este programa pero ellas las expertas nos van a estar compartiendo más información sobre esto en el mes de junio Bueno, esto es que somos un país más controlado. En este mundo dijo que es un país más controlado, y los gobiernos para que nos acompañe a preparar el periodo, o sea, y nosotros les hablaremos. y los trabajos están los que nos acompañan en la escuela. Entonces el mundo trabajará el debate y los que nos ayudan. Y siempre nos preguntan a la escuela, ambición en guria escuela universidad que interés en primera que interés a be a be a be canches y mamá jurengol interés primera tática de gimana era cual cambie maya ahora ni aquí y no me test ya no y doctor igual cara ya escuchar como está tembete a tiscas para preparar y con en invocant y mamá pen que a tumbi ya no hemos visto un visión maya y más y más en una universidad guacana o quinterá y max una fácil cariño marpen no éste no éste no no asistaría o no 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 de luís es caca como mucha papá como está tembete a noche mitetín agua que así cierto es o no cierto es una marcha es bueno jurado ojo que o está bien arena no ya tú le son voy a acá y más preparaciones de este aparto tímite tín harán ya imán de materias en agua y van universidad que tú como está tembá me atanar andan o un descripción a 6 que maté y a ver si esquema material es una área de historia es una forma de presión que está tembá preparada boca este antes de en sap y o tom y bueno en la universidad alex es tan seguro es esquema cámara universidad que es que está tembá en no me te tiene algo en no me te a imán besa imán universidad invocar no usen ya toda línea jet zapina no sé es que lima materia a ambas es guías no quiero car no me te a materia no hay ya me te a materia no ya o ya ya mor en goles que man en nombre sino simplemente cura marín en gato me te tiene algo ambas es que en material ambas es que a de materia k y más y cual era tumbia es que el cabo de bueno y nena mi te Bueno, aparte de eso, de la disciplina de estar preguntando o de mostrarle interés al hijo o al estudiante de que sabes de las materias que se deben de estar tomando también, es mucha importancia de que sean sus hijos que quieren asistir a la universidad y saben que eso es lo que van a hacer, que no importa cómo lo tengan que hacer, si tienen que trabajar o lo que tengan que hacer como sus calificaciones, es importante los padres estar preparados, no solamente en esa cuestión de la que plática Laurencio, constantemente preguntarles, ya hiciste la tarea que tienes de trabajos y ese tipo de cosas, sino que también desde que están en octavo grado, empezar a ver qué hacen sus hijos, cómo se involucran en la escuela, las actividades extracurriculares que hacen después de clases, porque cuando ya llega la hora, en cuanto van a terminar el bacherato, la high school, es cuando ya empiezan a ver, bueno, entre mi hijo y otro estudiante, ¿quién va a agarrar una beca? Porque obviamente están ya, aquí en los Estados Unidos estudiar cuesta bastante, o sea, es carísimo estudiar aquí, entonces, si su hijo quiere estudiar, necesita esforzarse, agarrar buenas calificaciones, participar, y también, no solamente participar en la escuela, sino que también participar, este, en actividades comunitarias, ayudar a una buena causa, o estar participando en buenas causas, en la iglesia, o en cualquier otra parte donde están haciendo deportes, deportes, porque entre un estudiante que está muy involucrado, no solamente en estar sacando buenas calificaciones, sino que también está involucrado en actividades, pero que también se involucra en ayudar a la comunidad, ese estudiante va a resaltar más, el que nada más está sacando buenas calificaciones, y nada más está, este, pues si no tiene actividades extracurriculares, algún talento, es nada más quién es el que tiene más valor para que yo le pueda dar una beca. En eso piensan, bueno, las instituciones, o a veces hasta los negocios que tienen, este, la posibilidad de dar becas a estudiantes. Y vamos con música, no para no aburrir. Gracias. 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 Desde una salsa, un bolero, un reggaeton o una ranchera, aquí tocamos de todo. Dimensión Latina FM, tu radio por internet. Gracias. 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 Esa es la información que también nos compartían en el taller que asistimos que en los colegios este en los en los colegios o en los bachilleratos las consejeras tienen que estar entrenadas para asistir a los estudiantes que no tienen documentos es la ley tienen que estar entrenados para saber informar a esos estudiantes que no tienen documentos a esos estudiantes que no tienen documentos como pueden ellos conseguir becas en que colegios tal vez están aceptando a estudiantes sin documentos porque obviamente ahorita no son muchas las universidades o colegios que pueden aceptar a estudiantes sin documentos pero todas las consejeras tienen que estar entrenados para así yo no sabía eso que tenían que estar entrenados que es la ley entonces quería compartir esta información para los que están aquí este ahorita en la high school también todos los estudiantes sin documentos pueden aplicar para becas y mencionaron algo algo que pues espero poder podamos invitar a alguien que nos pueda dar un poquito más información sobre esto que ahora con el rice act este todos los estudiantes sin documentos podrán aplicar para becas aparte de eso también hay fondo de becas con el dream act es nada más cuestión de informarse como también en fafsa este puede proveer entrenamiento o dar información gratuitamente o sea la o la organización que se encarga de las aplicaciones de fafsa pueden este ir a tu colegio o y si a tu colegio para darles información sobre cómo aplicar este para los beneficios de fafsa hay a veces que uno dice bueno es una aplicación muy sencilla pero es muy importante de que se llene de manera adecuada porque de ahí depende de que sus hijos puedan este obtener becas federales si con una sola pregunta o una mala información pues de ahí depende pero bueno eso es todo con la información de sobre los estudiantes los colegios universidad tendremos a las invitadas el mes de junio para que platiquen sobre este tema más a detalle y que pues puedan escuchar ustedes fue capir en que y minis este en acá está tema o a mamá en gang guap nirán acá universidad ya para que a ver si gato hueca piringa compartir y gente es la experiencia no adine sanzan ali piringa no este este para que a tarifa plenari sanzan alí arisa un sukin de autoción usan gato su gran En Niranacá, Guapo Universidad, a ver si pueden comunicarse con el inicio para que se encuentren en la secundaria. En el número 773-681-0047. En el número 773-681-0047, a ver si pueden comunicarse con el inicio para que se encuentren en la secundaria. En el número 773-681-0047, en el número 773-681-0047, en el número 773-681-0047. Sí, vamos a mandar saludos a Borrego Cruz. Saludos a Juan Lozano, saludos, dice, hola, buenas tardes, los felicito por su programa, los estamos escuchando en Pulaski y 55. Muchas gracias, Juan Solano, por estarnos sintonizando y saludos a todos los que viven en Pulaski y 55. Saludos a Mariela Campos, saludos comadre, prima. Dice Borrego Cruz, una pirecua por Fastjet, retrato para ella que está hasta por Texas. Saludos, Borrego Cruz. Giler, tenemos esa canción. Ah, ya, ya. Giler Hernández, saludos, dice, saludos bonita programación. A ver si me complacen con la canción Vives en mi corazón con siete machos. También tenemos esa canción, ahorita la buscamos para tocarlas. Este, pero bueno, muchas gracias a todos los que nos están sintonizando aquí en Dimensión Latina FM, tu radio por internet, en Hucharuandakua, nuestra voz, para que compartan la página y le hagan like para que más personas puedan encontrar esta página y saber que estamos en esta programación todos los viernes. Aquí, de siete a ocho. ¡Gracias! 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 dimensión latín fm tu radio por internet este próximo viernes de detalles operan por lo pronto mencionar y ya haber mencionar y cuatro por favor en vez de qué se trata bueno esto más que nada lo van a estar promocionando ya las personas emigrant solar solaridad de dupage este es una organización sin fin de lucro que estará realizando estaremos compartiendo el poster el flyer tanto ellos como nosotros y en el próximo programa estarán asistiendo también aquí para dar más informes pero es un festival folclórico mexicano va a ser en el parque cantique que se ubica en la ciudad de wheaton wheaton estarán allí participar tendrá habrán danzas también habrá comida típica mexicana este al igual también estarán vendiendo artesanías este laurencio aquí mi compañero esposo amigo todo este también estará allí asistiendo dando clases de danza de los viejitos a los niños este y más adelante vendrá otro 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 evento en el mes de agosto pero por ahorita este es un festival mexicano folclórico en el parque cantique que se ubica en la ciudad de wheaton será el sábado junio 15 creo que es el día de los padres ese día será de 10 a 4 de las 10 de la mañana a 4 de la tarde habrá música tradición cultura arte entonces habrá muchas cosas para todas aquellas personas que les gusta asistir a estos eventos muy tradicionales mexicanos es bueno especialmente para los niños para los jovencitos jovencitas que a veces este pierden esa esencia o ese se olvidan del de de donde vienen a veces o no hay demasiadas actividades o eventos culturales por el área especialmente de los suburbios en chicago si hay bastante pero en los suburbios usualmente hay muy poco esta es la primera vez que se va a realizar en los suburbios estaremos como estaremos compartiendo un flyer más o menos bueno más bien será este flyer que estaremos compartiendo pero bueno este el próximo viernes estarán escuchando más así que los invitamos nosotros estaremos presente hasta ahí en ese evento como dimensión latina fm tu radio por internet y pues también como club a nueva visión de xeranástico para participar en esto habrá mucha artesanía del área del municipio de paracho de los de los pueblos cercanos así que cualquier persona bueno los invitamos que compartan este evento que asistan al evento con sus hijos sus hijas jovencitos que quieran también este mostrarles un poco de lo que es mexico es es para que chicas o para que chiquilla martín son eran a línea inden en guineado corin hoa quito nish este canteen park a ring cinema este lugar y car y tú a kidding a don operan mater viernes sonar sander ayengo corin hoaxes nene esca caimengax mero in haman acá con chica imagínate por en agua este pambetanica mater viernes caistos sander angaston harán pero ambe ambe a su coreana su corea para cascar ni guacmar a tita por acuambia taranata nana tiene cambia este mamá rachambe pambas ambe indena cambian ver churros chicharrón ricos también de una cuerita tarambe así a cualquier persona que se anime a cocinar es para ti también patitas pollo y patitas patitas de pollo y patitas de pollo no un atole de elote de un atole de grano con el hijo con amater kursk mind es que aborre retrató a ver si quinde que no intento sanaria que no indes más materie o no indecrúping o no matrán de bueno y mientras un área que juz fue cura ni de torre y ya ni son retrato harina a ver si leyes se leyes se leyes y te exaprillo, y te adiós, y te adiós, y te adiós, y te adiós. Mi más recuerdo, ya vengo a su disco, Engarito que necesario Ay, 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 así que por el que Ya se sáche que te zapichó Ay, 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 así que por el que Ya me en gasto en riesgo Engarito que necesario Ay, ay, así que por el que Ya me en gasto en riesgo Ay, 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 así que por el que Ya me en gasto en riesgo Ay, ay, así que por el que Ay, 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 así que por el que Ya me en gasto en riesgo Ay, 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 así que por el que Ya me en gasto en riesgo A través del Play Store De tu celular o tableta Solo buscanos como Dímela FM Y descarga completamente gratis Dimensión Latina FM Tu radio por internet Ya me en gasto en riesgo silvia márquez que termo aguantar pero acá va a tener antes que me dice para ángel este son son chasán igual da parte para fabián ribera dice saludos para familia ribera que radica en lexington norte carolina quiero una pirecua con ocheros del ureo susanita bueno ahí están los saludos para toda la familia ribera que se encuentra en lexington norte carolina en la canción le vamos a quedar debiendo para el por la próxima programación y si tú intentos gusta con indén en gato gora chanaka indigil hernández a tenías michigan y en gato gora chanaka vives en mi corazón indén siete macho chanaka que llamen paisano de gato gora chanaka 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 El Paisano de Chengasimí, Samanacá, Máteres, Taro, Lís Muchísimas de temor y rey, porque mi morra intermejece Máteres, Taro, Lís Muchísimas de temor y rey, porque mi morra intermejece Máteres, Taro, Lís Muchísimas de temor y rey, porque mi morra intermejece Máteres, Taro, Lís Muchísimas de temor y rey, porque mi morra intermejece Máteres, Taro, Lís Cuchete, chete, marireca Cuchimino, retene, me llevia Cuchete, mara, chavatea Y recate, mojoria Me vuelvo a ser chichimales Cuchete, chete, mara, chavatea Y chupabe, peña Y que tú que cae, me llevia Y que tú que no me curas Y que tú que cae, me llevia Y que tú que cae, me llevia Y que tú que cae, me llevia Cuchete, mara, chavatea ¿Están cansados de escuchar lo mismo cada rato? Pues ya no busques más Escúchanos en Tuning Radio Búscanos como Dimensión Latina FM Y en Facebook Búscanos como Radio Dimensión Latina FM Y verás la diferencia ¡Búscanos como Dimensión Latina FM ¡Búscanos como Dimensión Latina FM! 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 Toda la gente que se está sintonizando O que se sintonizó con nosotros el día de hoy Felicidades también a todos los maestros A todas las maestras Y a todos los isidros Entonces muchísimas gracias por sintonizarse Y pues nos vemos el próximo viernes Saludos también a Mireia Toro que acaba de conectarse, ahorita ya nos estamos despidiendo y nos despedimos con cual pirecua. Gracias, el próximo viernes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!